Hola amigos, última hora Hexatlón Estados Unidos. En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre los temas que dejamos planteados en el vídeo de las horas de la mañana. Por si no lo han visto pueden ir a checarlo. Sabemos que los azules ganan la ventaja del día de hoy jueves para competir por el carro el día de mañana. Mañana viernes llegará por fin la camioneta o el carro en el que también uno de los azules se estaría llevando ese beneficio, esa camioneta. Esperemos que sí les puedan dar en realidad esa camioneta o ese carro, ya que como bien lo vimos con Alejandra Valera, a ella nunca le entregaron la jipeta que ella se ganó en la competencia. Esperemos que en esta ocasión sí lo hagan. También se ha especulado bastante en redes sociales sobre la posibilidad de que Azul Granton sea la eliminada. Pues como bien lo vimos en el capítulo del día de ayer, ya ella se ganó una medalla de salvoconducto dominical, derrotó a Viviana Michelle en la última puntería, también derrotó a Denise Novoa cuando estaba compitiendo por medalla de salvoconducto dominical y gracias a todos estos análisis que hemos realizado en esta semana 10, podemos llegar a la conclusión de que Azul Granton no tiene tanta posibilidad de ser eliminada. Y nos inclinamos más por Alondra González, ya que como bien vemos en el avance, Alondra González tendrá una fuerte caída, empezará con una pequeña lesión, pero esto puede acarrearle un gran problema ya que está en riesgo de eliminación. Y tal vez queda eliminada para este próximo domingo, 11 de diciembre. Se ha hablado bastante sobre el agarrón a golpes entre Javier y Kelvin o de rentería, pues ya lo comentábamos también en el video de las horas de la mañana, en el que al parecer simplemente fue un choque en la competencia, en el que ellos pasaron por el mismo sitio. Por lo tanto, no es lo que aparentemente se ve, no, simplemente es algo normal en la competencia. Se ha dicho bastante también que Javier Sintron podría estar lesionado en tiempo real. Esa información no la tengo confirmada, simplemente es algo que se está hablando bastante, es un rumor. Esperemos que no sea cierto para que Javier siga compitiendo. Así que para esta ocasión empezaríamos viendo el avance de lo que veremos el día de hoy, jueves 8 de diciembre. Empezamos escuchando a Frederick diciendo de que ya conocen el circuito y que aquí nadie se puede rendir. Además de que en esta ocasión se competiría por una ventaja que podrán utilizar para el día de mañana por el beneficio. Aquí los vemos a todos gritando y saltando a la alegría, porque al parecer les dijeron el premio que se llevará el equipo ganador. O eso es lo que podemos deducir para esta competencia del próximo viernes 9 de diciembre. Vemos que se competiría en el circuito de fuerza. Escuchamos a Frederick ya en la competencia diciendo de que no quiere quitar el pie del acelerador. Y los vemos a todos muy emocionados compitiendo. Vemos una gran victoria de Elias tirado. Y los vemos gritando con furia. Y principalmente el choque de que el vino de rentería con Javier Sintrón. Ya que muchos han creído que estaban peleando o estaban furiosos. Pero vemos que en realidad se trata de una competencia y al parecer se chocaron cuando tenían que pasar por el mismo sitio ambos. Por lo que no debemos pensar de que sea un agarrón a golpes como ya muchos han dicho. No, simplemente es un choque en competencia. Vemos que la puntería se trata de encestar el balón. Y también vemos una fuerte caída de Alondra González. Allí Yamilet Peña trata de auxiliarla. Esperemos que no sea grave la lesión de Alondra. Y que pueda recuperarse para seguir compitiendo. Ya sabemos quiénes son los ganadores de esta ventaja. Se trata del equipo azul. Para que el día de mañana puedan ir por la camioneta o por el carro. También sabemos que el día de mañana viernes volverá a ganar el equipo azul. Ya se ha rumorado bastante de que una de las posibles eliminadas de esta semana sería Azul Granton. Para este próximo domingo 11 de diciembre. Sin embargo, teniendo en cuenta de que ya se ha ganado medalla y salvo conducto dominical. Y está en óptimas condiciones. Podemos pensar de que tal vez la eliminada sea Alondra González. O al menos esa es nuestra opinión personal. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en Hexatron Estados Unidos la décima semana. Ya en cuanto al capítulo del día de ayer. Empezamos viendo a los azules en la villa. Están hablando sobre Ana María Parra. Sobre su capitanía de esta semana. Y lo bien que se ha desempeñado. Yorida Martínez tomó la iniciativa para preparar una deliciosa comida para todos. Mientras tanto en los rojos están disfrutando también de una cena. J.B. Arsintron le pregunta a Johnny Magallón el cómo conoció a su esposa. Y así que Johnny empieza a hablar de su familia y de su esposa. Cómo se conocieron. Es muy interesante de que Johnny Magallón realiza en las celebraciones un 2 y un 3. Esto tiene un significado porque de esta manera se comunicaba con su esposa de una manera encriptada o secreta para que los demás no supieran que estaban saliendo juntos o que eran novios. Este 2 y 3 significa te amo. Ya en cuanto a la competencia sería en el circuito de la playa y se competiría por la villa. Además de la llamada telefónica a los familiares. Aquí se destaca que el equipo ganador podrá disfrutar de solamente estos beneficios. Catherine Ibargüey y Johnny Magallón llevan 10 semanas sin saber nada de sus familias. Así que Frederick le pregunta a Catherine y ella se expresa con mucho sentimiento. Deja derramar algunas lágrimas porque definitivamente extraña mucho a sus familias. Veríamos los emparejamientos de la primera ronda. Ya en la competencia vemos que hay una lesión de Kelvin y no de rentería. Vemos que el equipo médico trata de ponerle algo como una cura o limpiar un poco su frente. Esperemos que no sea nada grave la lesión de Kelvin. Al finalizar veríamos que el marcador se encontraría en 9 a 3 ganando los contendientes. Sería una gran ventaja en puntos con respecto a los rojos. Veríamos un duelo entre Viviana Michelle y Azul Granton. Y aquí sorprendentemente ganaría Azul Granton. Así que le daría el décimo punto a su equipo. Allí Elías Tirado y Chuy Almada traen la T gigante de Telemundo en sus manos para hacer esta celebración de los azules. Así que ellos retendrán la villa. Los hombres más rápidos serían Chuy Almada y Kelvin o de rentería y a las mujeres Deniz Novoa y Azul Granton. Ellas seguirán compitiendo por las medallas de salvoconducto dominical. Sorprendentemente Azul Granton gana la medalla de salvoconducto derrotando a la misma Deniz Novoa. Y es que definitivamente Azul Granton se está destacando mucho. Al menos en este momento tiene esta ventaja de la medalla. Y esto le servirá bastante a Azul teniendo en cuenta que está en tanto riesgo de eliminación. El hombre ganador sería Chuy Almada también llevándose la medalla de salvoconducto dominical. Y podrán disfrutar de esta videollamada o la llamada familiar. Definitivamente esto será una frustración muy grande para el equipo de los rojos ya que deben ingresar al campamento nuevamente y no pueden comunicarse con sus familiares. Y con esto terminamos de comentar el avance y el resumen de lo que estamos viendo actualmente en televisión. Ya sabemos que para la semana 11 también habría otro eliminado después de esta eliminación femenina que veremos este próximo domingo 11 de diciembre. Alguien comenta en redes sociales temas interesantes como este que dice lo siguiente La villa que se queden con ella pero debieron haberle dado la llamada a Johnny y a Catherine. Se me hace muy injusto que no los incluyeran a ellos. Y es que sí, ya como veníamos diciendo Catherine y Johnny Magallón llevan 10 semanas sin hablar con sus familiares ya que ellos vienen de la temporada desde el comienzo de esta séptima de Hexatlón, Estados Unidos. Y es una verdadera lástima y se ha criticado bastante el hecho de que no se les compartiera a ellos también la llamada a sus familiares. Así que para esta ocasión empezaremos a leer un poco los posts de Christian de la Reina de los Spoilers en su cuenta de Instagram. Dice lo siguiente Me sorprende más que en el All-Star el rendimiento de Kelvin no de rentería sea tan alto. Ni en la tercera ni en la quinta temporada arrancó la competencia como lo ha hecho ahora. En esas temporadas tuvo un arranque medio no tan abajo y no tan arriba. En la tercera Mack era mucho mejor al principio. Incluso José Carlos y Alex Rodríguez estaban a la par y un poco por encima podría ser. En la quinta el mismo Mack estaba por encima y Jacobo también arrancó muy bien. Luego Kelvin fue mejorando y fue mejor que ellos. Como lo ven ahora en TV sigue en tiempo real. Imparable. Ahora mismo es el candidato número uno para ganar. Si no queda campeón ahora es que tendría una carga muy pesada. Sería el tercer chance que dejaría pasar. Y es que sí aquí ya empieza toda la especulación con respecto a Kelvin no de rentería. De él hemos hablado bastante en este canal. Principalmente porque Kelvin no de rentería digámoslo así sería uno de los mejores jugadores de Hexatron Estados Unidos. Podríamos incluso catalogarlo como el mejor jugador de todas las temporadas de Hexatron Estados Unidos. Como decir o podemos compararlo como un Messi de el Hexatron. Así como Messi digámoslo así sería el mejor futbolista a nivel mundial que Kelvin no de rentería sería el mejor Hexatronero a nivel mundial o al menos en Hexatron Estados Unidos. Así que por esa razón aunque muchas personas han criticado el hecho de que él haya vuelto otra vez a Hexatron debemos reconocer de que es muy buen competidor y que se merece todo el salario o todos los aplausos que está recibiendo en Hexatron. Inclusive llevarse el campeonato aunque muchas personas critican esto y quieren que mejor le den el campeonato a Jordi Dan Martínez. Pero es que Kelvin está arrasando definitivamente. Aquí Kristen está diciendo que Kelvin tiene el mismo rendimiento que estamos viendo actualmente en televisión ese rendimiento igual lo tiene en tiempo real teniendo en cuenta de que Hexatron tiene 15 días de grabaciones adelantadas. Muy interesante esto.